Estamos disfrutando en este momento, bueno, ustedes estuvieron recorriendo un poco la escuela, los chicos ya gozan de ese servicio, es muy necesario porque, bueno, los cambios climáticos que se han producido últimamente, ¿no es cierto?, nos dan temperaturas altas en el verano y muy bajas ahora en el invierno. Y ya se empezó a sentir en estos días el frío y, bueno, la verdad que es un placer enorme poder contar con esto, con que todas las aulas, todas, absolutamente todas, tengan aire frío, calor en todas, en todas las aulas y que, bueno, podamos hacer que los chicos estén cómodos, los docentes estén cómodos y que es tan importante hoy en día buscar el lugar del cómo habitar la escuela, ¿no? Es decir, aprender, enseñar, tiene mucho que ver también con las disposiciones o disponibilidades que tengamos como edificio, ¿no? También. Directora, bueno, ha hablado de que esto fue posible gracias a un bingo y demás, ahora la idea es redoblar la apuesta y por un poco más. Así es, acá el viejo y glorioso comercio siempre presente. Tenemos ya 70 promociones desde que en el 45 comienzan las actividades del viejo y glorioso comercio. Y sí, la posibilidad fue y agradecemos muchísimo a toda la comunidad que apoyó y aportó y apostó al primer loro bingo. Vinieron, logramos los 10 aires acondicionados, que no es poca cosa, quiere decir que mucha gente aportó, muchos trabajaron y redoblamos la apuesta porque no solo queremos que por dentro la escuela esté linda, ustedes la vieron, cortinas nuevas, aulas pintadas y que todos los chicos y docentes cuidan muchísimo porque hace desde septiembre que se pintaron y la verdad que están impecables. Sabemos que también para afuera la escuela tiene que mostrarse y mostrarse de otra manera. El edificio hace muchísimos años que no se pinta la parte exterior, si ustedes la ven, tiene un estado sombrío, sucia y cuesta mucho poder hacerlo. Y por allí el mantenimiento que FODEMEP, que está a cargo del mantenimiento de los edificios escolares, por allí nos llega a cubrir esta parte. Y bueno, no le llaman prioridad, pero si nosotros lo vemos en lugares estratégicos donde está la escuela, al frente de la terminal, es la cara visible de la ciudad, ven muchas veces cómo se encuentra la escuela y la verdad que no damos muy buena imagen como ciudad. Y a veces yo creo que hay que importar, importa mucho también que la educación se la muestre y se la muestra desde los edificios de la parte externa. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la idea? La idea es pintar por lo menos el frente. Sabemos que toda la escuela es imposible porque los costos son elevadísimos. Pero ya contamos con un papá que se ofreció a pintar, que es pintor, es conocido, y que, bueno, lo va a hacer, va a aportar para esto. Y bueno, nos faltan todo lo que es pintura, que es carísima, ¿no? La pintura exterior es carísima. Y bueno, parte del logro que vamos a tener este domingo, 4 en la escuela, a partir de las 2 de la tarde, va a ser destinado a la pintura del frente de la escuela. Contamos con, digamos, muy poquitos elementos de educación física. Si yo le digo que tenemos nada más que 10 pelotas de volei y es todo lo que tenemos en la escuela, entonces necesitamos muchos elementos de educación física porque hace años que no nos llega desde el Estado, digamos, ningún elemento de educación física para una población de 550 chicos. Imagínense, 10 pelotas de volei lo que son y compradas por la escuela también, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos elementos de educación física para artística y para las orientaciones que nuestra economía y arte multimedia también requieren elementos específicos para poder aprender. Y nosotros vendemos bingo para ayudar a la escuela y, bueno, para, como dijo la directora, arreglar la escuela un poco, para la educación física, todo, y todavía siguen moviendo bingo. Hasta el domingo. ¿Hay bingo todavía? Todavía hay bingo. ¿A ver por acá? Y queremos también publicar que el viernes van a estar las mini-UVs y que los que ya se graduaron queremos que nos ayuden, si nos pueden comprar un bingo o algo de eso para ayudar a la escuela. Muy bien, muy bien. ¿Usted? ¿Algo más? Nos gustaría mucho también que vengan los del año pasado y nos muestren más o menos lo que hicieron, que nos ayuden también a comprar los bingos y con las útiles de educación física.